qué asco, por si ese muchacho se amase tan desagradable y mentado, si han, qué asco, pero bueno, oigan, y qué cree, nos encontramos a Bárbara Torre, quien también estuvo en la casa de los famosos de México la temporada pasada y pues desgraciadamente ya no le fue muy bien en este reality, porque pues mostró una imagen que no conocíamos, ¿no? porque siempre la veíamos como cómica, desmadrosa y acá andaba muy sensible con los sentimientos a flor de piel estaba pasando por el tema de la menopausia y bueno, traía las hormonas a todo lo que era, y no la dejó muy bien parada ante el público ahora vámonos con nada más y con nada menos que con sus declaraciones, porque le preguntamos por la casa, y qué creen dice que no quiere saber nada de la casa oye, pero ahorita lo que nos trajo es Chincha, ¿cómo ves esta casa? se vuelve más loca, más que cuando estabas tú, más que cuando estabas tú ¡Cállate! ¡Polestá el ley! este, pues sí, la neta es diferente vivirlo de afuera que de adentro es totalmente distinto pero yo creo que está difícil, pero también creo que hay un temita de los comentarios de la gente son muy violentos también no sé dónde hay más de la gente hacia adentro o afuera tú viste el gesto de la gente barbara sí, pero a mí se me revirtió muy rápido gracias a Dios mi hijo me lo mandó Dios y dijo un par de cosas ahí y toda la gente se calmó muy cañón entonces a mí se me revirtió muy rápido pero sí, no sé hacia adentro o afuera ¿cómo viste que Mariana Echeverría? no hablo de nadie eso lo saben que no hablo no, no, no oye, ya dijo que se el post que subió que se retira o sea no pasa ya de qué hables o no o sea, esta casa ¿cómo ves esa situación? o sea ¿nos orilla hasta retirarse? por eso digo no sé dónde más dentro o afuera ¿tú llegaste a pensar eso? ¿de qué? quizá por el hate y estas cosas pero no pero no y yo salí y seguí trabajando y todo no eso es como lo sienta cada uno la verdad eso es como lo está sintiendo pero no, no yo prefiero yo me abstengo de todos mis compañeros yo no voy a hablar de ninguno oye, Agustín y te pregunto que gracias a él se han perdido muchas marcas no yo no hablo de ninguno mira porque es terrible salir y saber que un montón de compañeros hablaron de ti no importa cómo lo hiciste porque los que están adentro creen que lo están haciendo bien todo el mundo cree que lo están haciendo bien el tema es cuando sales dices ¡ah! no lo estaba haciendo bien u otros de ¡ah! mira que bien lo estaba haciendo pero ese es el tema entonces por eso yo prefiero abstenerme de hablar de cualquier compañero ¿estás con el compañero de Agustín o no? no, ay qué terco eres no, no me pregunto ay, parece señora es que la neta soy sincera no lo veo primero llego y estoy súper cansada y me acuesto a dormir y segundo no lo veo porque no me quiero no me quiero clavar entonces es que me salen en el TikTok subo TikTok y subo Facebook y reviso mis comentarios y les contesto a todos mis seguidores porque eso es verdad y entonces pues ahí me salen y me salen las cosas y sí los veo porque sí los veo pero no me engancho no es de que me enganche sí me pasó de al principio leer comentarios y leí dos o tres y luego vi el nivel que se manejaba de agresión en los comentarios que dije no, 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 no esto me parece demasiado fuerte sí la neta sí oye Bárbara pero crees que una casa puede apagar o acabar con carreras o no? yo creo que pasa lo que uno quiere que pase saliendo de la casa adentro de la casa es otro mundo pero saliendo de la casa yo creo que uno pasa lo que uno quiere que pase ¿tienes algún favor? ¿por qué atorcecarías a Mariana entonces? porque cuando tú no te retiraste todo se pasó pero Mariana que se quiere pero ¿por qué me iba a retirar? ¿por qué me iba a retirar? pero eso depende de cada uno o sea depende de cada uno lo que tenga ganas de hacer qué quiera hacer o no es que el jefe fue tan fuerte que sí le pegó es que pues por eso eso depende igual y dice me retiro un tiempo y luego regreso eh la verdad eh mira hay una cosa que voy a decir que creo que es cierta y es para entender lo que pasa adentro de esa casa y saliendo solamente hay que entrar o sea nadie que no haya entrado no entiende ni qué pasa adentro ni qué pasa saliendo nadie nadie mira lo que sí es cierto es que a Bárbara Torre nunca le ha gustado hablar de otra gente eso sí es una realidad siempre se ha mantenido el margen al momento de opinar de otras personas bueno yo no le creo a eso que no vea la casa a los famosos yo creo que sí pero a lo mejor uno quiere que le pregunten porque para ella a lo mejor no es muy grato recordar porque sí sí le tocó no se acuerdan que hasta su hijo tuvo que salir a defenderla ay sí estuvo bien fuerte la neta pero bueno miren para bien o para mal pues fue un proyecto que pasó es un proyecto más en la vida de Bárbara Torre a mí se llama es una mujer extremadamente talentosa y bueno miren qué guapa se veía se veía muy muy guapa venía saliendo de Televisa ahí seguramente le dieron su manita de gato pero bueno un beso a Bárbara Torre chau 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 que chau 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 Gracias por ver el video.